¡Muy, muy, 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 muy buenas, muy buenos días, tardes, noches! Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Micro SD por novena temporada el único programa que te mantiene actualizado con todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología y si en la misma casa renovamos apenas un par de cositas nada más pero hemos vuelto un poquito más tarde de lo acostumbrado siempre salimos a salir a principios, mediados de marzo en este caso nos tocó salir a fines de marzo pero por no cuestiones técnicas, por no cuestiones también de tiempo, por no cuestiones también de trabajo pero hemos vuelto y vamos a seguir estando a partir de ahora todos los fines de semana junto a ustedes para darle la mejor información con respecto al tema de la tecnología que es lo que está pasando por el mundo con respecto a diferentes plataformas, diferentes software este año creo que va a ser un tema muy común, de seguro el tema de la guerra porque mucho está pasando con este tema de la guerra que está pasando con Ucrania y con Rusia pero bueno también hay otro tipo de noticias que nos va a abarcar a todos nosotros por igual porque tarde o temprano siempre todo nos termina afectando pero bueno también tenemos noticias con respecto al tema de la inteligencia artificial pero hay la verdad un montón de temas con respecto también a, ya te digo, a poder controlar objetos con la mente o sea, ya directamente pienso algo y ya puedo mover ciertas cosas bueno, estamos un poquito lejos de eso, pero estamos rumbo a esas opciones como por ejemplo también a nuevas cámaras, mensajes ocultos después de 36 años en un sistema operativo que te lo voy a estar contando y te lo voy a estar mostrando acerca de cuáles son esos mensajes qué pasa con los bots, qué pasa con Nvidia, qué pasa con Instagram en Rusia la cantidad de noticias que hay el día de hoy es impresionante pero antes de continuar te recuerdo que como siempre figuran acá abajo y acá arriba acá, si me lo digo, acá está lo que es tvcanalonce.com.ar mis redes sociales que es la única que uso que es Instagram alfredosmuñoz para que me quieras seguir estoy ahí siempre subiendo algunas que otras cositas y estamos poniendo en funcionamiento también lo que es el sistema de noticias de tvcanalonce para que todas las noticias que hablamos acá la tengan mejor explicadas y más desarrolladas cada una también en la página pero sin continuar, mejor dicho, sin antes avanzar un poco más vamos a la pausa que ya volvemos con más micro SD arrancamos el primer bloque de micro SD en este caso vamos primero por lo que está haciendo la gente de Snapchat la gente de Snapchat, bueno, la empresa que nuclea ahora a Snapchat ¿se acuerdan? esa red social que hace un tiempo atrás era furor y que todo el mundo la estaba utilizando hasta que se sintió amenazada la gente de Facebook y decidió en vez de crear una, comprar otra y dijeron, bueno, ¿cuál es una empresa que esté dando vuelta que pueda ser potable? y hay una llamada a Instagram, bueno, comprala y vemos qué hacemos y bueno, Instagram fue lo que fue y Snapchat empezó a perder mucho valor ya el tema de los fueguitos con sus mejores amigos dejó de estar algunos lo mantienen, algunos usan los filtros todavía pero Snap se quiso desprender un poco también de lo que es la empresa a nivel con respecto a lo que es la red social sino empezó a enfocarse más en lo que es la realidad aumentada la realidad virtual y es por eso que empezó a invertir en hacer esos lentes que estéticamente, particularmente, obviamente, no me gusta pero empezó a marcar una tendencia como que ya están los lentes inteligentes Snap ya los sacó saca fotos, te graba podés mandar mensajes o escuchar cosas por las patillas de los lentes han hecho un gran avance y es más, están redoblando año a año las apuestas tanto es así que ahora acaba de comprar una nueva empresa llamada en este caso Nextmind Nextmind es un grupo de ingenieros que se dedican al tema de la inteligencia artificial el tema de la neurociencia como para empezar a desarrollar objetos miren, te lo voy a mostrar acá para que lo puedan ver mejor han desarrollado esta vincha para que puedan controlar objetos esta empresa hace muy poquito que está hizo un fondo común de inversión y la verdad es que le fue muy bien han recaudado muchos millones de dólares y empezaron a desarrollar objetos que puedan la mente controlar objetos y no el objeto controlar la mente ellos dicen que no interceden los pensamientos humanos sino que directamente vos vas a poder controlar mediante tus pulsos neurales tu sistema que está en este caso en la nuca va a poder recibirlos y poder controlarlos acá estamos viendo algunos ejemplos como por ejemplo que puedas depende de las tres opciones que vos tenés de luz la lámpara pueda cambiar si estás en un mundo tridimensional en la PC vas a poder controlar los objetos dentro de ese mundo 3D la verdad que se viene muy potente creo que este año va a ser el furor de los objetos controlados a distancia por la mente no se olviden que Elon Musk el año pasado también había presentado su proyecto con respecto al mono se acuerdan el monito que jugaba al Pong que una vez que lo introdujeron una vez que aprendió ya empezaba a jugar solo gracias a sus electrodos que tenían más allá que tuvieron que aclarar de que bueno no era el único mono sino que hubo varios fracasos previos hasta que logró que un mono pueda ser aceptado en este caso es para nada invasivo simplemente es una pincha que va conectado a la nuca y a partir de ahí poder controlar los objetos ¿qué hizo la gente de Snap? bueno compró esta empresa para empezar a aplicar todos esos sistemas todo lo que está haciendo la gente de Nextmind bueno que siga haciendo lo mismo en sede en París para que a partir de ahora todas esas experiencias estén volcadas en los nuevos lentes inteligentes de la marca Snap se logrará hacer podrán hacerlo estarán a punto de desarrollar algo terriblemente copado y bueno y que esté hasta vez relacionado con el metaverso de Facebook bueno no sabemos pero lo bueno es que Snap sigue avanzando y no solamente se ha quedado con el tema de las redes sociales y ahora vamos con ah esta cámara está buenísima ¿se acuerdan la cámara 360? es una especie de GoPro que uno puede agarrar y ponerla en todo un montón de lados y sacar fotos filmar ultra deportiva la opción que tiene también muy similar a GoPro que vos podés estar con el paro de selfie y el paro de selfie no se filma ideal para llevarlo clavado en una mochila o vas caminando y parece que tenés una especie de drone caminando o si lo planteás en una bici lo planteás en una patineta la verdad que pareciera que te estuvieras filmando y en 360 la novedad que viene con respecto a este Insta360 es la capacidad de intercambiar cámaras vas a poder tener un montón de camaritas de grandes angulares vas a poder filmar en 4K vas a tener resolución HDR que muchos le estaban pidiendo también ha sido mejorado mucho y muchos según los que están diciendo en los textos que ellos dan a conocer el tema del sonido y sobre todo ha aumentado la velocidad a un 50% el paso de la información que vos tenías en la cámara tanto para un celular como para la PC y también está muy bueno que haya mejorado un 50% porque cuando uno empieza a grabar sobre todo cuando empieza a grabar ya en mucha calidad ya en Super HD cuando vos grabaste una hora que esa hora ese archivo por si debe pesar muchísimo pasarlo a un celular tarda una eternidad es obvio que le metan mucho más pila mucha energía al traspaso de la información si no según lo que más fácil es sacar la micro SD plantar una SD y conectarla a una notebook o a una PC para que la transferencia sea tal vez más rápida pero si no quieres hacer eso directamente necesitas conectarte por en este caso wifi conectarte por wifi si estás grabando en HDR a 4K de resolución y a 60 cuadros por segundo y en 360 obviamente esos archivos van a ser muy pesados lo novedoso de este caso viene que viene también con una estabilidad muy parecida a una SteadyCam o sea que directamente te puede estar sacudiendo que la cámara mantiene un movimiento suave ante movimientos rústicos y la verdad que es una cámara que está buenísima lo que no obviamente como siempre suelo decir lo que no está muy bueno es el tema tal vez de los precios que lo tengo por acá ya te lo estoy mostrando pero tengo que bajar un poquito los precios rondarían entre 320 dólares que tampoco es una aguasada hasta los 600 dólares depende si querés un kit de cámara querés todas las cámaras en sí o directamente también el resto de baterías tenés un par de packs que vos podés elegir y empezar a disfrutar de tu aventura alegre y libre gracias a esta calidad genial que te está ofreciendo la gente de Insta360 con lentes recambiables bien y ahora vamos con lo que muchos empezamos a pensar que pasa con el tema de la guerra bueno acá empezamos a meternos un poquito también en la guerra y el tema de la inteligencia artificial como están leyendo ahí en un laboratorio en Suiza si no me equivoco bueno en uno de estos países copados que tiene esos laboratorios que hacen todos los remedios a nivel mundial decidieron a ver que con el tema de que se está amenazando mucho con esta guerra bacteriológica con la guerra nuclear bueno a ver si en un laboratorio normal común como ellos que tienen todas las drogas habidas por haber para generar medicamentos si usamos la inteligencia artificial algo que hemos hablado un montón el año pasado sobre todo en el tema de las imágenes reconocimiento este para detectar tumores nuevos planetas o exoplanetas ahora estamos hablando acerca de que están investigando cuánto tardaría en encontrar en este caso por ahí una nueva arma biológica generada por la inteligencia artificial y la han encontrado han encontrado mejor dicho 40.000 sustancias combinables para generar la muerte del ser humano en tan solo 6 horas estos datos están prohibidos de difusión no se pueden dar a conocer pero en un rato en 6 horas han encontrado 40.000 maneras distintas y drogas que son tan chiquititas que son la mitad de un grano de sal imagínense lo chiquitito que puede ser que con un solo granito de eso o la mitad de eso te puede llegar a matar gracias a la combinación de la inteligencia artificial o sea que estamos ante un gran peligro entre esta guerra que están pidiendo por favor que se termine de manera urgente cuando me preguntan a mi con respecto al tema de la guerra yo siempre digo lo mismo esta guerra tal vez no la gana Ucrania no la gana Rusia no la gana Europa ni Estados Unidos creo que esta guerra porque ya hay un parate la están ganando los hackers cuando les declararon la guerra a Rusia con respecto a que si no paran vamos a dar a entender un montón de secretos rusos a nivel global cuando surgió esa amenaza yo dije bueno acá Putin no le va a hacer nada automáticamente mandó a a negociar para ver si se puede firmar tal vez algún tratado de paz y los ataques han sido medios esporádicos no fue tan rotundo como en las guerras anteriores que eran avasallantes sino que ha parado ataca y frena ataca y frena ataca y frena y creo que en este caso el tema de los hackers con el tema de poder ver si pueden frenar un poco también están ayudando a que esta guerra por fin se termine y todo lo que estamos hablando a partir de ahora ojalá quede en el pasado continuamos en este cuarto bloque de micro ese cuarto no si ya cuarto este a esto es de lo muy curioso han pasado 36 años o sea yo ya existí yo ya estaba usándolo al Windows 1.0 viendo que este Windows que significa marcar ventanas y yo miren lo visionero que habría sido que yo dije en su momento manejar ventanas varios programas a la vez quien maneja tantos programas a la vez para que que querés manejar si con el DOS manejamos uno a la vez y estamos contentos y estamos fáciles y bueno la verdad que le pifí lejos porque obviamente Windows terminó siendo el sistema operativo más usado utilizado a nivel mundial más allá que fue un robo a mano alzada a la gente de Apple pero eso es otra cosa a nivel comercial y a nivel negocio Microsoft lo supo hacer mucho mejor y acá estamos que todavía seguimos utilizando Windows en este caso la versión 10 pero la Windows 1.0 que era una aplicación que era simplemente un programa que funcionaba bajo el sistema operativo DOS han encontrado estaba un poco oculto y después de 36 años hubo que descompactar algunas que otras cosas un mensaje oculto que era este por ejemplo bueno se acuerdan que ahí tenemos lo que es el video aquí tenemos el mensaje ahí tenemos que dice de Windows Teams con crack y tenemos la parte del costado los nombres esos nombres que figuran ahí son los creadores de ese Windows 1.0 después de 36 años un usuario se que tenía mucho tiempo libre se decidió a meterse y me estiró un poco a ese día los famosos huevos de pascua que se dice que están ocultos en sistemas operativos y que por ahí salen a la luz porque alguien los encuentra y siempre hay huevos de pascua en un montón de lados que algunos se descubren rápidos otros tardaron más o como en este caso tardaron 36 años para que esas 7, 8 personas que son las que están ahí puedan ser reconocidas para que sepan que esas personas fueron las que terminaron desarrollando Windows 1.0 y ahora vamos con MacStudio bueno todos sabemos que cuando uno presenta un producto nuevo siempre hay gente como en este caso que te voy a mostrar ahora agarra las las computadoras los celulares y lo empiezan a desarmar para detectar realmente que tiene algunos sufrimos sobre todo cuando se hizo la presentación de lo que era la Playstation que apenas compraron la Playstation la agarraron en un estornillador y la desarmaron entera completa para saber exactamente que componentes tienen que sistema operativo usan como son el sistema de la configuración el traspaso de datos si realmente es lo que nos venden o no bueno una persona agarró y descubrió que dentro de las últimas Mac que se presentaron hace muy poquito con la versión económica de sus nuevos iPhone pero a nivel de PC esas Mac han encontrado que hay ranuras para las que son las memorias M2 que vieron que había una que se usa y la que está utilizándose que generalmente uno compra la de 128 256 o 512 y que mientras más PIDs más y mucho más sale el producto en este caso han encontrado que había dos ranuras como para que uno pueda tal vez si es corajudo poder comprar una memoria aparte conectarla y empezar a tener mucha más información dentro de tu PC o sea como tener otro disco rígido ultra rápido también en tu Mac el tema está que cuidado porque esto se empezó a hacer un poquito viral y sabemos que hay gente que no podemos comprar ni a palo una Mac pero hay gente que sí y hay gente que sí y hay gente que dice yo quiero tener más espacio entonces que hago me compro una Mac que tenga poca capacidad total que le meto otra memoria y funciona el tema que están diciendo la gente de Mac es que esa memoria funciona simplemente para la parte técnica para la parte de los usuarios especializados que van a meter su memoria y van a restaurar el sistema hay una manera que ya salió o sea no hace ni un mes que salió la compu y ya hay una manera de poder hackear este sistema y para que vos la puedas utilizar ¿cómo? simplemente conectas tu memoria el sistema te la reconoce pero no te la deja leer entonces lo que tenés que hacer es formatear el disco si eres la primera que lo compras perfecto no hay ningún tipo de drama el tema está en las sucesivas actualizaciones que hace mucha la gente de Mac que cuando actualices de seguro esa actualización termina también bloqueándote el SD más que nada que ahora se hizo viral es obvio que lo van a anular y si vos tenías información borrada muy seguramente puedas hasta perder todos tus datos si utilizas esa casilla que está ahí esa M2 pero bueno si querías ahorrar la verdad que puedes hacer una muy mala jugada y ahora vamos con con el tema de los bots a ver hay un tema con el tema de los bots porque a ver los bots se hicieron simplemente para a veces simplificarnos la vida cuando uno tiene que hacer tareas rutinarias entonces el programador el que trabaja en muchas empresas sobre todo en la parte bursátil en que es algo rutinario crea el bot para que todo ese trabajo lo haga un software un bot no pensemos que es un robot sino que es un bot que es un software creado para tal fin todos los días hace lo mismo y a nosotros la verdad que nos saca un gran peso de encima porque lo termina haciendo el sistema y nosotros descansamos o no podemos ocupar de qué hacer con esa información que está siendo generada el tema que muchas personas muchas empresas llegan a perder hasta un 3,6% que uno dice 3,6 no es mucho pero a nivel global son muchos millones de dólares que eso empieza a generarse y sobre todo a tener hasta pérdidas económicas por apuntar mal un negocio simplemente porque no solamente el bot sirve para simplificar un poco la vida sino también sirve para que para dar vueltas por las redes cuando uno tiene una página web muchas de las visitas que tenemos en nuestra página web son robots que empiezan a buscar datos y muchos muchos sistemas lo que hacen es utilizar esa entrada como visita pero en realidad no entró en ninguna persona física son robots de un montón de buscadores o de metabuscadores que a veces podremos llegar a tener hasta mil tres mil cinco mil visitas en un solo día y a veces vos pensás que tenés cinco mil personas que te están entrando a tu sitio web y en realidad cuando usás un analista descargado de internet lo que hace también es chequear todo lo que es el tema de los bots y cuando eliminan los bots te das cuenta de que no tenés cinco mil visitas sino que tenés muchísimas menos eso ya de por si te implica un mal perfil hacia el rumbo que vos querés ir porque pensás que todos te vienen de una localidad y en realidad te vienen capaz que de otra y también hay una que es muy común sobre todo cuando salen un producto novedoso como fue el año pasada no hace dos años con el tema de la play que se llama scalpers los scalpers lo que es un bot también que están atentos a las ofertas sobre todo que cuando surgieron surgieron las playstation 5 que en horas se vendieron y uno dice como en horas tenían para venderse millones y en horas se vendieron tan rápido la gente tiene tanta plata para comprarse el playstation y la verdad que no fue así el tema fue que hay muchos estos bots llamados scalpers que lo que hacen es automáticamente sale a la venta automáticamente se ejecuta este bot y empieza a comprar y compra muchas cientos de playstation no importa porque el empresario que está detrás dueño de esos bots tiene un poder económico para comprarse tal vez 100 playstation con que excusa con la excusa de la reventa y poder venderla más cara y ahí sacar el rédito económico muchas empresas si bien han vendido mucho el tema está en que de todas las que han vendido pocas han ido a usuarios finales reales muchos han ido a empresas o a instituciones para poder adquirir toda la masa de playstation capaz que han comprado 100, 1500 de playstation para después en el mercado negro poder revenderlas tal vez hasta duplicando su valor por la necesidad de la gente de adquirirla y como llegó tal vez un día antes o mejor dicho un día después de lo que estaban no pudieron adquirirla por eso los bots muchas veces son un muy privilegio para que nos zafan de tareas rutinarias pero también un dolor de cabeza cuando se requiere hacer estrategias de marketing y ahora vamos con algo que está en desarrollo que si bien ya empezamos a mostrarlos el año pasado el año pasado y el anterior fue algo muy común con respecto al tema de las el aire me está matando pero no importa dejamos porque está lindo pero me está matando muy común el tema de las videoconferencias el tema que la videoconferencia la cámara a veces la tenías acá a veces la tenés acá la tenés acá pero uno cuando hace videoconferencia videollamada no mira la cámara mira la pantalla seamos sinceros nadie mira a la cámara para ver si realmente vos estás viendo a la otra persona o que la otra persona sienta que la estás mirando y crear esa sensación de visión bueno la verdad que fue así siempre y la gente de envidia lo que está desarrollando acá con esta persona de origen asiático es demostrar que lo que han logrado es agarrar y hacer un mapa de tu rostro y sobre todo de tus ojos para que tus ojos siempre siempre estén mirando a la cámara por más que vos estés mirando para otro lado lo que hace tus ojos es siempre mirar a la cámara no importa lo que vos estés mirando tus ojos siempre van a estar apuntando a la cámara y de manera fija y eso está bueno simplemente para que vos que estás charlando con esa persona tenga la sensación de que realmente te está mirando a los ojos y que vos la estás mirando a los ojos esta tecnología está desarrollada por la gente de envidia que para que pueda funcionar si o si no hay alternativas si o si tenés que tener una placa envidia en tu pc ni siquiera está hecho para lo que son dispositivos móviles ni celulares ni tablet sino que estamos hablando de pc o notebook que tenga tecnología envidia adentro o la placa envidia que es la placa de video para que porque todo el esfuerzo de poder reconocer el rostro y mantener los ojos bien en el centro de la cámara lo hace la placa de video entonces una vez que ella hace todo ese renderizado te lo muestra y vos podés estar mirándote para cualquier lado que tu cabeza podrá girar pero tus ojos siempre te van a estar mirando y continuamos en este caso con el feed cronológico de instagram acá te pongo un poquito para que lo puedas ver se acuerdan que hace un tiempo atrás estábamos acostumbrados que uno usaba instagram y uno hacía así y miraba siempre lo último que son son las 3 de la tarde hacía así y te encontraron con el que estaba el de las 2.59 y ahí 2.58 2.57 de manera cronológica lo que hizo la gente de facebook es que se dio cuenta que había mucha información que por ahí por entrar a las 12 de la noche o cuando se lea de trabajar que se perdía entonces hacía un algoritmo para que vos puedas ver la mayor cantidad de información posible importante o de la que el software interpreta que es importante para vos para que esté siempre primero bueno a partir de ahora por muchas quejas de un par de años creo que desde el 2018 que viene esta queja de los usuarios para que vos puedas tener por fin y una vez por todas el tema de la cronología como viene siendo que está implementada nuevamente en instagram a partir de este momento debajo del logo de instagram vas a tener una flechita para abajo en el cual como te figura ahí vas a poder optar por la parte cronológica y a partir de ese momento vas a poder ver de manera cronológica todas las imágenes que te están publicando tus usuarios o sea tus seguidores lo que vos seguís para que vos puedas ver en tiempo real lo que está pasando con los chicos ahora también tenés la opción de tus favoritos para que vos puedas determinar hasta un máximo de 50 favoritos y que esos favoritos también tengan la opción de ser vistos en manera cronológica pero a esto sí o sí lo vas a tener que hacer manual porque el sistema de mejores noticias según lo que detecta en este caso el software está habilitado para todos vos tenés que entrar y configurar mejores amigos hasta 50 personas y a partir de ahí de manera cronológica para que todos puedan ver o vos en este caso que están haciendo tus contactos a tiempo casi real así que los que los pedían y los querían ya lo tienen y vamos con Rusia que bueno a ver que hizo Putin ya anuló Facebook era obvio que en cualquier momento iba a anular Instagram y que pasó a anularon Instagram y ahora ya no se puede usar ni Facebook ni Instagram ni otro tipo de redes sociales que no estén de acuerdo con el tema de la guerra que no estén en contra de la invasión a Ucrania bueno en este caso los empresarios que están en el sector tecnológico de Rusia decidieron crear su propio Instagram que en este caso viene con un par de mejoras y la verdad que están muy buenas las mejoras ¿por qué? porque ellos ya hicieron su Facebook que ya tiene varios miles de seguidores en Rusia y ahora están haciendo su nuevo Instagram en el cual te van a pagar a los creadores de contenidos para que usen la nueva plataforma y van a pagar muy bien para que los quieran empezar a utilizar entonces te van a dar la posibilidad de tener el mismo servicio exactamente lo mismo pero con la posibilidad de tener aparte de monetizarlo de poder obtener dinero a través de tus publicaciones por la cantidad de visitas así que viene como un poco mejorada y con respecto no solamente al tema de Instagram sino que también ahora ha amenazado que si esto no paran un poco a nivel mundial que Rusia es el enemigo están diciendo que si no paran un poco ya hizo la amenaza va a sacar Wikipedia también de lo que es en el país de Rusia si ya saca Wikipedia muchos van a estar como muy perdidos y esto está haciendo de que muchos usuarios están empezando a descargarse contenidos completos de Wikipedia o sea aceptan cada usuario o sea lo normal el ciudadano normal común y corriente están haciendo backup de Wikipedia y otro problema que también está teniendo la gente de Rusia como muchas empresas le han dado la espalda para que pare un poco el tema de la guerra es como lo que están aislando del mundo es que no le están dando más soporte de espacio en rígido espacio a nivel de drive entonces ya no tiene más espacio Rusia está pidiendo por favor que alguien le venda un disco rígido un disquete para seguir almacenando información porque se está quedando sin espacio y si esto sigue la tendencia es que en cualquier momento Rusia no va a tener más lugar físico para agarrar información pero la noticia de hoy en día es que ni Facebook ni Instagram están en el país de Rusia pero cada uno ya ha creado su propio Facebook y su propio Instagram y vamos con la última noticia y ya estamos yendo porque nos queda nada más que dos minutitos vamos con Lapsos Lapsos que es una organización obviamente delictiva que viene por el lado de los hackers que empezaron hackeando pequeñas cositas que como para hacerse notar y la verdad que hoy en día están haciendo estragos porque han robado información de Mercado Libre que si bien a veces son datos de usuarios pero no datos de cuentas bancarias ni localidades ni nada por lo menos eso es lo que nos está diciendo la gente de Mercado Libre que nos quedemos tranquilos que nuestros datos nuestras tarjetas de créditos y debitos están a salvo no fueron capturadas por esta organización sino que otro tipo de datos como nombre de usuarios y demás datos pero otros no solamente han atacado Mercado Libre sino que también han atacado para que te des una idea de la cantidad de empresas que atacaron atacaron NVIDIA atacaron Microsoft o sea ¿cómo hicieron para Microsoft? para sacarle contenido de Cortana el código fuente de Cortana de Bing de su buscador Bing y de Bing Map o sea han robado importante información también se han metido en la empresa de Samsung y han robado secretos de los Samsung Galaxy de los celulares han entrado en LG han entrado en Oka han entrado en CoolFrame que es una empresa que se dedica al mantenimiento pero sí a la gestación de páginas web a ver a la parte de seguridad han entrado o sea fueron empezaron un poquito y la verdad que están atacando a un montón de empresas de robar información tanto fue así que en un momento decidieron che ¿qué empresa le gustaría que hackeemos? bueno entre esas empresas que hackearon que están en base en Brasil una de ellas fue Mercado Libre y fue así que en una semana todos estos datos antes se vendían y se difundían a través de la plataforma de Twitter hoy en día todos estos datos son difundidos y vendidos a través de la plataforma de Telegram y hemos llegado al final de este primer programa de micro SD y nos quedan segunditos nada más que 15 segundos para despedirnos que nos puedan seguir en las redes sociales el aire me está matando pero no pasa nada me estoy quedando sin voz y la verdad es que nos pueden seguir en las redes sociales que tienen acá abajo acá arriba la pegué si es ahí en alfred2muñoz en Instagram o en tvcanalense.com.ar ahí nos ven nos siguen y nos dan el like nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!